muy buenas amigos como va bienvenidos a un nuevo episodio de muy online este espectacular juegazo de antaño acá estamos volvimos estamos acá con la gente fíjense saludo almacén saludo volvió a jugar excelente los vídeos bueno estábamos saludando estaba no estábamos grabando ahora sí que estamos grabando y le estoy diciendo que manden saludos para esta noche amigos porque me propuse de ahora más grabó los vídeos y los subimos el mismo día así que hoy viernes 3 de noviembre estamos acá en el mu warning amigos de este season 6 que veníamos jugando hace mucho y es verdad como me dijeron alma nos tenés abandonado sí porque estaba grabando otro server que estábamos en un speed y además estuve jugando a city skyline 2 este juegazo city builder que estoy subiendo a mi canal pero bueno ya eso a título personal así que estuve medio alejadito pero por nada voy a dejar de jugar a este hermoso servidor si son 6 y aparte fíjense 300 y pico de reset ya había hecho o sea le estuve metiendo mansalva de hecho alguno de los días por más que estaba a full entraba punto conectaba y lo dejaba off level y me iba o sea sin hablar viste entonces parecía como que no estaba pero estaba mío estaba firme y además había crecido mucho me acuerdo las primeras dos semanas que jugué o una semana no me acuerdo le había metido remanijas estoy colado en este party porque no sé ni quiénes son pero le puse party y me aceptaron por suerte lo deben tener en automático y nada amigo por eso es que me demoré en hacer más vídeos para este glorioso servidor pero acá estamos con mucha data mucha info aparte me estuve informando y crearon un nuevo servidor ya eso eso ya me parece el loco crear un nuevo subserver porque yo cuando entré había de esos 40 usuarios una cosa así hoy en día tienen otro subserver amigos que lo han puesto VIP porque según estuve leyendo las recomendaciones le han puesto un subserver VIP si es un server VIP oro que básicamente además de las ventajas de VIP que están aplicadas en la página web que va a estar en la descripción en el disco en lo que tiene ese servidor es que por ejemplo si yo acá lo dejaba off level como lo dejamos siempre viste en auto acá pimba move of helper haciendo redes lo que sea y me matan en este servidor se me desconecta digamos o dejo de liberar allá no en el VIP por más que me maten no se me desconecta el personaje así que nada glorioso eso está bastante copado bueno amigos más allá de contarles un poco las novedades y de volver al server y volver a afirmar el vídeo fíjense cómo se están matando acá se están dando están dando masa nada quería contarles un poco estas novedades y varias cosas que me estuvieron preguntando todos estos días que yo por ahí o no respondía porque justamente estaba muy ocupado o respondía pero muy por arriba me anoté justamente varias varias cosas este me pide un arcángel ahora me fijo le vamos a poner ahora me fijo en baúl saludad que estamos grabando así que era amigo traerles como toda la data bien detallada como me gusta hacer siempre me anoté esas preguntas que bueno básicamente eran estas checo qué onda con el servidor VIP qué onda con tal cosa qué onda con el off helper todo eso sigue igual y ya está explicado por ejemplo el banco de joyas cómo se usa bueno acá por ejemplo el clic derecho guardamos también me lo estuvieron preguntando pero ya lo expliqué en los vídeos que hemos hecho de esta serie que nada de por cierto le agradezco porque tuvo muy buena muy buena aceptación de hecho uno de los vídeos más vistos de estos últimos tiempos así que gloriosamente también por eso se agradece y por eso estoy volviendo no evidentemente si no tuviera interés el vídeo no grabaría más pero bueno acá tengo que esta cantidad que había acumulado esto sí que no me acordaba amigos nada un poco eso otra cosa que me preguntaron un montón había pero un montón no tenía sentido toda la cantidad de ese me preguntaron el drop pero es obvio porque es un season vieja hace mucho que no jugamos es la season 6 clásica que me encanta no tiene nada de custom fíjense el pedazo de set que me había armado ya en aquellos vídeos bueno la staff no acuerdo si la habíamos conseguido me la habían regalado pero el setcito me lo regaló hay un amigo que lo estuvimos subiendo a más 11 el escudito también le tenemos que poner los sockets las alas bueno nada un poco todo es todo clásico no hay nada justo no hay nada de cosita rara eso ya me gusta y me encanta amigos le voy a pasar a mostrar esto de la web el tema del drop porque básicamente acá por ejemplo puedes poner theater no buscas lo que es el drop y te aparece donde cae mira 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 mobs nivel 25 a nivel 50 si vos ponés ahí adentro del juego lo que también vimos en el vídeo número 1 toqueteando la interfaz del juego de más puedes ver qué nivel tiene el monstruo cuánta vida le queda y demás entonces acá puedes ver todo amigos dónde cae todo 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 fíjense la condor flame no sólo de dónde cae sino dónde la consigo blue castle 8 y box of love donde en el narcondra claro amigos esto está así diferenciado mira la condor flame de dónde sale de la box of love y del blue castle 8 ahora la box of love la podés encontrar de dónde del narcondra que dónde sale el narcondra en el devil square entonces ya lo vimos en los vídeos anteriores pero nada está bueno porque está detallado hasta dónde vas a conseguir esta cajita recuerde que fuimos al devil square y al último del última evolución y te puede llegar a tirar tres cajitas más o menos y ahí nos salió la condor y bueno básicamente así podés ver todo esta página es drop.moo warning.com.ar que así es la página del juego puedes entrar igual está puesta y en mi disco en la parte de info siempre vamos voy pasando un poco todo eso fíjense acá todo y toda la data amigos toda la data toda la data pimba pimba y no quiere buscar por palabra te tiran un ratito acá de hace unos mate un cerneón botita lo que sea y te pone acá a buscar fíjense fíjense acá está interesante porque ya empiezan a aparecer los voces no de dónde salen los ítems season 6 bueno del celupán y del nightmare de ambos tengo vídeos en otros servidores yendo a matarlo pero igual vamos a ir y vamos a intentar hacerlo en este vídeo o en los próximos vídeos vamos a ir a matar a un par de a un par de voces vamos a hacer todos los eventos realmente no puedo hacer todo en el mismo vídeo pero bueno fíjense acá esto interesantísimo recién me estaba pidiendo una staff el amigo bueno acá vemos de celupán obviamente te va a caer la season 6 que son los ítems violetas no esos ítems que de socket como éste por ejemplo que yo tengo puesto y éste básicamente cae del celupán y el nightmare bien bueno nada amigo esto es para chusmear para que lo investiguen un ratito para que si tiene algún ítem buscar rápidamente a ver dónde cae el dark soul para magos y bueno está ahora sólo va a caer de la cundum más 5 y de dónde caiga de la cundum más 5 y del golden twine del del iron este es el que sale en peace of swamp este es el que sale puede salir en cantos este el que sale en en racleón y este es el que sale en canturú relics no entonces bueno básicamente así te puedes ir informando un poquito de todo amigo así que esto me parece súper interesante vamos a pasarnos de vuelta al juego para hacer algunas cositas más ok amigos fíjense acá lo que habíamos estado juntando en los vídeos anteriores y después yo también tras decenas que me quedé en viste que usted me decía que hace que no estás conectado estaba jugando amigo también fíjense sin hacer vídeo me puse a juntar esto por ejemplo en los chau castles saqué un montón de estos bueno esto lo mostré en un vídeo pero de todas maneras les cuento por acá que fui a juntar y quería juntarme la nubis para mí no me ha salido ni una pieza nubis pero sí que me han salido todas estas y después de no sé dónde fui agarrando estés y qué más tenemos por acá a ver bueno acá junté muchísimas cajitas que vamos a juntar la llave cuando vayamos al débil acá tengo las entradas para los eventos que estoy haciendo y acá qué más tenemos bueno acá tenemos el tema de alas que regalamos un montón en el clan y acá tengo ítems que me fueron saliendo también de las de una de las cajitas de las pop no sé cuál es que te sale ya más nueve subido y nada boludeces amigos nos vamos a entrar saben que acá debías tres apareces afuera porque es un evento que se llama el king of mu básicamente lo pelean los clanes y las alianzas entonces el que gana tiene ahí el castillo en el castillito bien pero acá está la entrada al importantísimo evento de gaion amigo que me voy a mandar a hacerlo solo yo creo que voy a poder porque tengo un lindo set tengo un lindo respetable y el unas lindas ermitas todo y en caso de que no pudiera hacerlo voy a venir con la elfa que también tengo el de él y todo así que nada no vamos a meter charrasca por acá vamos a ver pimba la primera vez que estoy haciendo este evento en este servidor amigos así que nada si hay algo en que le erro pero yo creo que es muy similar vamos no sabía que estaba el amigo lando acá pero bueno lando como el corredor de fórmula 1 amigos ok este es relativamente sencillo hay que hay que esperar esos 40 hay que esperar tiene como ciertas etapas no que te la va diciendo acá también tengo vídeos específicos haciendo este explicando paso a paso este evento lo que no voy a explicar ahora le voy a tener una cámara rápida pero si me interesa saber que los va a dropear al final y que nos va a dropear las columnas también que están en el medio a ver si nos dropea gewells y demás que seguramente está puesto y explicado ahí en la página que vimos amigos dale bueno amigos yo creo que se me hace bastante sencillo el gaion vamos a ver más adelante pero yo creo que no voy a tener ningún tipo de problemas fíjense incluso bueno ahora está hablando menos que menos pero solito te lo puedes hacer tranquilamente no sé si me van a fricar acá o no pero está bastante bastante fácil vamos a ver el tema ahora de lo que me va a dropear de las de los castillitos que no sé dónde estaban a ver porque hay distintos mapas también que van variando es bueno estar en el próximo o me lo pasé de largo o debe estar en el próximo no lo so bueno amigo acá en teoría si venís medio justo para el nivel y veas que te matan tenés que matar primero a los a los médicos porque son los que curan a los otros personajes no así que si está medio justo él y ve que está sufriendo y todo matarte a los médicos bueno no están las torres que está que te liberan que te liberan gewells por lo general está en la mitad de camino no me acuerdo la verdad en esta season si era distinto pero en las que yo vengo jugando están por ejemplo ahí ya hay torres que las matas y te tiran van del de gewells acá no las estoy viendo pero bueno tal vez más adelante nos drope más cosas como les digo es la primera vez que lo estoy haciendo y la ilusión era mostrarlo también así como en vídeo los otros los otros eventos ya lo hice en los vídeos anteriores lo que el blue cast el chao débil y demás lo que me interesa era mostrar este y también me gusta bueno también está el doppelganger que es importantísimo y después los voces no se lupan que creo que también lo mostramos y el night mark bueno también la narcondra ya lo mostramos y no sé ir a buscar algún algún celupán en caso de que haya a ver si 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 está ir a buscar algún 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 cundum algún cundum a ver si está si está vivo si nadie lo ha matado me interesaría cómo ir a matarlo a ver que que dropea si está fácil si no está fácil bueno esto está relativamente sencillo el lion también que tengo ya les digo trescientos y pico de reset tengo un tremendo set con tremenda arma y estoy bien armado estoy bien armado así que hay que tener en cuenta eso no acá está el último de los de los bichos de la fíjense amigos fíjense lo que nos da nos da un fragmento de la entrada para el día 5 teniendo yo porque es viernes bien y nos va a dar un iten ansien entonces no y ninguna otra cosita que yo sepa y bueno estamos tal vez te daje wells a veces no lo agarré amigos no sé si lo agarró él pero a mí se me fue yo lo único que me interesaba era agarrar la entrada porque vieron que iten ansien tengo tengo un montón ahí pero bueno más que nada me interesaba saber si dropeaba algo y si también estaban las estatuas que no las vi así que amigos nada me va a mover para yo creo que va a ir alguna de las entradas de calima 7 a ver si encontramos a al kundum dale acá tengo amigos ya las entradas pensé que las tenía que juntar pero no ya tengo ya tenía entrada en él directamente en el en el inventario así que lo que voy a hacer es me voy a ir para allá vamos a entrar al calima 7 a ver si está de esta manera tirándola al suelo y va a tener que juntar los símbols básicamente a ver si tengo uno suelto para mostrarlo no bueno pero es muy fácil amigo el símbol más 7 vamos a ver si cae uno acá seguramente y lo juntas se te arma la entrada a calima este es un evento viejazo mal así que o que amigos yo creo que sería una suerte encontrarlo y vamos a ver qué es lo que me depara el destino con esto acá lo tenemos acá lo tenemos acá lo tenemos quiero ver cuánta vida tiene a ver es nivel 145 tiene 164 kk de vida es una guasada vamos a ver si funciona esto de de pimba meterle veneno y un ojo que ojo que sufro ojo que sufro pero también podemos congelar vamos a ver si se envenena yo esto lo intenté con creo que con celupano con otro con otro de los bosses que habíamos hecho y no sé si no le entra a los venenos no se está puesto esto a propósito no sé si yo soy muy impaciente y estoy acostumbrado a las seasons estas actuales que lo envenenas más rápido pero acá fíjense que le meto y le meto y le meto de cae y no se envenena el flaco no se envenena así que también probé con el poison y tampoco no es un problema del del poder en sí fíjense que estoy usando las porciones incluso las complex está bueno amigos está bueno esto porque no es tan fácil pensé que o sea pensé que iba a ser más fácil este en este nivel pero bueno tengo igual maxiado los tres puntos no 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 es una cosa y tengo muy bueno tengo muy buen que me tendría que poner igual voy a poner esto y de alguna manera tendría que tener este amigo no sé que estoy pegando con eso yo a ver vamos ahora si la onda es de cae tienen que me va a tomar unas pociones y después el blast piense el blast es para pvp es una bomba mira la cantidad de vida que le saco amigo 108 107 106 104 103 igual está duro bueno amigos lo intenté pero no se envenena bajo ningún punto de vista yo no sé si tiene alguna data tiremela a ver amigos igual fíjense mi vida tengo como 70 mil en el frasco de vida y así todo susto así que tengan en cuenta eso al momento de venir guau amigo la cantidad de interés así que lo tiró el eras el era ya me viene excelente a mí bueno a ver que tenemos cronos tenemos arvan y tenemos silk hermoso amigos cuatro ítems ansia me parece bien me parece correcto porque se demora en matarlo ese demora y está está bastante bueno este evento y la verdad que irás y aparte no está nunca vivo el flaco a ver tiene una una parte con look de aro and pants amigos hermoso hermoso que el cundum no miren el miren la cagada que me mandé me dejé el pet esqueleton qué boludo el pet esqueleton caía de las calabazas de halloween y yo me lo hice morir recuerden siempre que van a hacer este tipo de eventos fíjense vos cundum wast almacener más la vez que van a hacer este tipo de eventos sáquense el pet esqueleton y pónganse imps amigos me olvidé porque si no así se te muere fíjense que me lo mató casi entero y no no hay forma de resucitarlo bueno tengo un demon a cambio del imp pero igual y es el último es el único que este bueno la errores de novato amigos tengan en cuenta eso al momento de ir a matar voces bien voy a seguir acumulando acá para cuando pueda armar algún algún set completo y ya subirlo más 9 y ver si se lo ponemos fíjense ahora ya tenemos dos piezas no y tres con la higüen bueno si se arma haría copado y bueno amigo nada es una buena forma de ponerse a armar sets y armar cositas y demás amigos así que es clave fíjense acá lo que pasa vos medusa invasión starter time 10 minutos que dropea ítem 380 y arcángel weapon es decir las armas arcangeletas es decir hay que ir a buscar la medusa urgente porque tenemos 10 minutos bueno la medusa sale en este mapa en las cuatro patas la verdad que hay que ponérsela a buscar con paciencia a veces la encontrará rápido o a veces demora así que nada voy a poner una cámara rápida mientras la buscamos la matamos y vemos que podemos llegar a conseguir vale ok amigos hemos encontrado a la medusa pero me dio una salipa más o menos así que vamos a intentar matarla como podamos y si no ya saben que tienen que venir bien preparado a la medu porque no es joda fíjense ahí la tenemos mira a ver si de lejos a ver a ver a ver a ver a ver qué tal a ver qué tal si la congelo che vamos a ver cómo cuando me sacuda vamos a ver el problema yo creo que de lejos y congelándola mira si me da tiempo a curarme bueno igual me sacude fuerte no igual me sacude fuerte amigos me sacude fuerte voy a tener que venir en partusa a matarla pero bueno ahí está ahí está el meduzón todavía Dios todavía no me da el coherancio para ir a matarla pero ahí está así que me imagino que el celupán menos que menos todavía menos que menos todavía voy a poder pero bueno por lo menos me hace ilusión mostrarlos evidentemente cuando estemos más grosso el celupán ya lo mostramos igual en una party fuimos pero cuando estemos más grosso voy a poder hacer todos los videazos y cuando tenga también mi party toda unida será mejor así que nada amigos por ahí lo vamos a dejar recuerden que está todos los eventos que estuve haciendo también los mini bosses que nos tiran joyas que nos tiran plumitas como bueno que he hecho allá en devias 4 un montón de veces la ice queen la hago siempre siempre que entro lo primero que vengo a chequear es si ya mataron a las ice queen si no vengo pum me las limpio todas porque te tira hewells yo juego con auriculares y con sonido real a ver si ustedes lo pueden llegar a captar les voy a subir el volumen para que escuchen el grito de la ice queen que es muy bueno saber cuándo está viva y cuándo no mira sienten ese grito amigos eso nos está diciendo que la ice queen está viva y está por acá nada más que yo no la estoy viendo acá está acá está mirá ahí está grito grito clásico amigos de la ice queen la verdad que nada me encanta jugar con sonido con sonido original amo online a cualquier servidor y siempre se agradece que esté puesto y que esté bien puesto fíjense sentí y así amigos con un montón de sonidos si vas al balrock lo mismo esté donde estés vas a sentir los sonidos de los mobs de los monstruos y está muy bueno ok esto también es algo para hacer en los siguientes videos los de las porque me lo preguntaron lo de la higher reference stone para que sirven bueno para mejorar las opciones harmonies de los set que ya lo vamos a estar haciendo también en algunos videos cuando hablemos de builds de set y de equipamiento y demás pero bueno amigos nada queda un poco eso nada más son los mini bosses como el white el red pero bueno después también está por ejemplo medusa selupan erohin nigmare bueno el kundum ya lo hicimos gaios ya lo hicimos doppelganger que es otro evento y nada hay que aprovechar porque está esto todo el tiempo hay eventos activos para hacer yo todo el tiempo que juego acá estoy divertido porque estoy constantemente haciendo cositas como por ejemplo esta y después acá te vas a blue y después te abre el devil y así sucesivamente y se te pasan mil horas no te das cuenta así que así que amigos por ahí los voy a ir dejando los voy a saludar y nos vamos a ver en el próximo episodio si quieren acá abajo en la descripción va a estar el link a mi discord pásense que ahí tenemos mucha más data también tenemos una sección exclusiva para este move para el warning y nada los espero por ahí y nos vemos en el próximo episodio un abrazo enorme chau 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 Gracias por ver el video.